¿Qué tal Araceli? Amigos de Abacon, ahora hablando de materia deportiva, déjenme comentarles que hoy inicia la última fase rumbo al Mundial de Rusia 2018 y es que inician los repechajes en el continente europeo. Además, ya se tienen listas las semifinales de la Copa MX con el triunfo de Pachuca sobre Tijuana. Por otro lado, los tiburones rojos se alistan para enfrentar a su similar de Cruz Azul en busca de evitar el descenso. Vayamos a las siguientes notas. El día de hoy inicia la última etapa de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 al iniciar el repechaje entre naciones. Los boletos que faltan por repartirse serán distribuidos a cuatro naciones del continente europeo. Además, dos boletos adicionales que se jugarán en la repesca intercontinental entre Centroamérica y Asia y Sudamérica y Oceanía. Los encuentros que iniciarán esta ronda será Irlanda del Norte recibe a Suiza. De estos encuentros, varias figuras se encuentran en riesgo de no disputar el Mundial. Entre ellos se encuentran Luka Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic. Entre los suizos destaca Shaqiri y Granit Xhaka. Por otro lado, están definidas las semifinales de la Copa MX, siendo Pachuca el último invitado al golear 4-0 a los Cholotscuintles de Tijuana. Los encuentros de las semifinales serán los siguientes. El América se enfrentará al Monterrey, ya que los Azulcremas dejaron en el camino al Querétaro al imponerse en una tanda de penales 2-1, mientras que los Regios golearon 4-1 al Santos Laguna. En el otro encuentro, Pachuca se alistará para enfrentarse al Atlante, quien sorpresivamente eliminó al vigente campeón Chivas de Guadalajara por un marcador de 3-4 en tanda de penales. Y para culminar, hablando de equipos de la Liga MX, el Veracruz goleó a Tigres en un duelo amistoso en Estados Unidos. Y aunque el encuentro no encuentra, le sirve como inyección anímica al equipo escualo para cerrar dignamente el torneo Apertura 2017, mismo que culminará en una visita de Ciudad de México para medirse al Cruz Azul. El duelo marcará la pauta al enfrentarse equipos necesitar. Y bueno amigos, esto fue lo mejor que aconteció en el deporte. No se despeguen, seguimos con más información.